Hoy voy a enseñarte cómo transformar una fecha en múltiples datos e información. Vamos a saber cómo sacar la fecha final del mes, el total de días, vamos a saber cómo extraer el nombre en texto del mes, del día y muchas cosas más. Así que acompáñame a sacar el máximo provecho de este archivo y recuerda que aquí en la descripción de esta clase vas a encontrar este material para que puedas practicar todo lo que aquí te voy a enseñar. Así que manos a la obra. En esta oportunidad solo tenemos la fecha, pero esta fecha esconde un gran potencial. Por ejemplo, vamos primero a transformar esto en una tabla, control T, aceptar, ahí está. Y vamos a decirle que no queremos ningún formato, ahí está bien. Ahora, vamos a agregar un nuevo campo que en este caso va a ser, por ejemplo, el fin del mes. Vamos a colocar acá fin de mes. Entonces, ¿cómo yo puedo saber a partir de una fecha, independientemente del día, cómo saber el número final o la fecha final del mes? Simplemente con la función fin.mes. Le vamos a decir que queremos saber a partir de esta fecha, la fecha final de este mes, punto y coma, cero. Cerramos paréntesis y observa que tan solo con esta acción ya yo puedo saber cuál es el final en fecha del mes con base a la fecha seleccionada. Ahora, por ejemplo, ¿cómo yo podría saber el total de días de un mes? Entonces, ya sabes que puedes calcular el total del fin del mes, pero ahora yo con la función día, si vamos a colocar acá número de días, simplemente con la función día y le digo la fecha final del mes. Y mira aquí, simplemente sería decirle formato general para que me indique solo en un número entero cuántos días tiene un mes. Ahora, podrías concatenar esto ya, determinando con estas dos funciones, podrías concatenar, unirlas a las dos. Por ejemplo, podrías hacer acá, fin de mes más número de días, ¿sí? Sin tener que hacerlo por separado. Y esto es lo que hace finalmente un dominador optimizar el proceso, solo que aquí te estoy explicando el paso a paso, segregándolo para que tú puedas aprender mucho más. Y mira acá, debe decir igual, ¿sí? El total de días, ¿cierto? ¿Dentro de qué? Dentro de la fecha final del mes de este, que es en este caso que ya sabes que esta partecita de acá, ¿cierto? Esta partecita de acá, fin de mes, ya sabes que lo que hace particularmente es ¿qué? Esta función, sacar este valor. Y lo que vamos a hacer es a este cálculo decirle cuántos días tiene. Pero estas dos no en columnas separadas, sino en una sola, mira acá, punticoma, meses cero, cierro y cierro paréntesis, y mira que es el mismo resultado, solo que con diferente proceso. Acá tengo las dos funciones en una sola, y acá las hice por separado. Primero fin de mes y después total de días. ¿Sí lo ves? Ahora, déjame decirte que si esto te está gustando, ¿qué tal si ahora mismo le das me gusta a esta clase? Te suscribas a nuestro canal para que cada vez que nosotros montamos una clase como esta, tú puedas sacar el máximo provecho siendo de los primeros notificados y poder ampliar tu conocimiento sobre Excel y Power BI. Ahora, continuemos aprendiendo, pero ya sabes, suscríbete. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y además que es gratis, ¿sí? Ahora mira, por ejemplo, si yo quisiera saber el nombre, vamos a colocar acá el nombre del día, simplemente igual, coloco la función texto, y le voy a decir acá, yo quiero saber este día cuál es. Entonces, punticoma, y entre comillas, cuatro veces la letra D. Cierro paréntesis, y mira que ahí me dice que el día inicial del mes es un lunes, un jueves, un viernes, a el día, el nombre mes de fin de mes nombre. Míralo, ahí está, igual, texto, ¿sí? Exactamente lo mismo, solo que con la fecha final de mes, entre comillas, cuatro veces la letra D. Y ahí está. Pero si yo quisiera saber el nombre del mes, entonces vamos a colocar acá nombre, mes, y le vamos a decir igual, ¿sí? Mira, función texto, y voy a decir este fecha, y entre comillas la letra M, cuatro veces, cierro paréntesis, y ahí está. De esta manera yo puedo saber el nombre del día, el nombre del mes, y así sucesivamente. Podría sacar mucho más cálculos. Algo de esto que te estoy enseñando hace parte de nuestro entrenamiento súper completo en Forgo Academy. Incluso dentro de nuestro entrenamiento tenemos un curso dedicado solo a fórmulas y funciones, y dentro de ellas tenemos las 25 funciones más usadas dentro del entorno laboral y profesional con Excel. Y yo quiero enseñártelas. Y si tú quieres aprender mucho más, acá debajo yo te dejo un enlace para que vayas y conozcas toda la información sobre nuestra escuela Forgo Academy. Subas el siguiente nivel y puedas aprender mucho más sobre Excel, Power BI, inteligencia artificial. Y mira, déjame decirte, ya aquí pudiste aprender un poquito, ¿cierto? ¿Qué tal si me acompañas en este viaje y dominas los datos? Así que ve ahora aquí abajo, presiona en el enlace para conocer mucho más de nuestra escuela sin ningún compromiso, porque nuestro único interés es que tú domines los datos y te conviertes en un dominador de los datos. Así que ve ahora mismo, y si no es así, ya sabes, practica, descarga el archivo que te lo dejo acá en la parte inferior con este código. Ya sabes que acá le vas a dar y vas a unirte a nuestra comunidad totalmente gratuito para descargar este archivo. Y con este código vas a descargar este mismo archivo para que puedas practicar todo lo que aquí te acabo de enseñar. Y no solo eso, aquí a continuación te voy a dejar una clase recomendada para que también puedas seguir aprendiendo. Imagina cómo sería estar dentro de Forgo Academy todo lo que podías aprender. Así que nos vemos ahí, dominador. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!